Hoy la charla se titula Flujo de trabajo rápido y eficaz en proyectos de contenido basados en Wordpress Tenemos con nosotros a Adrián Macías que es licenciado en Historia y posgrado en Cestión Bibliotecaria ha trabajado como bibliotecaria en distintas instituciones y también es director de documentalistas Buenas noches a todos Bienvenido a este webinar sobre el flujo de trabajo rápido y eficaz en Wordpress sobre todo orientado a proyectos de contenido Aprovecho para dar agradecimiento a Paula y María a directoras, codirectoras de Socialbiblioteca por haberme invitado a esta clase Yo voy a hablar sobre el flujo de trabajo desde la óptica del administrador web Desde octubre de 2010 ejerzo este cargo además del director gerente y como administrador web es decir, como gestor de la administración de este proyecto desde su inicio pues mi principal preocupación dado que mi proyecto se basa en un proyecto de contenido es la de cómo abarcar el mayor volumen de información en el menor tiempo posible yo creo que esa es la clave esa es la clave de este webinar es decir, cómo abarcar el mayor volumen de información en el menor tiempo posible de cara a un flujo de trabajo rápido y eficaz en consecuencia hablaré sobre todo de fuentes de información es decir, qué fuentes de información podemos usar para acelerar el flujo de trabajo para abarcar el mayor volumen de información en el menor tiempo posible medios automatizados sobre todo hablaré de plugins es decir, plugins que puedan mejorar nuestro flujo de trabajo que puedan mejorar esa gestión de la información y rutinas de trabajo que a lo largo de este tiempo pues he ido desarrollando he desarrollado varias rutinas de trabajo provenientes de la práctica diaria y voy a mencionar algunas antes de empezar me gustaría comentaros lo que para mí es un proyecto de contenido un proyecto de contenido para mí es lo que se llamaría un blog de nicho un blog de nicho que también puede equipararse a un portal web es decir, voy a centrar mi exposición sobre todo hablando de aquellos sitios web que no dejan de ser blogs es decir, un repositorio cronológico de posts o artículos a los que todos estamos acostumbrados a ver pero que se dirigen a un solo tema o a un grupo de temas que guardan cierta afinidad entre sí responden a una política de publicación continuada crean audiencia interesada y muestran una coherencia en su mensaje en sus acciones y en su forma de contribuir al tema tratado eso es para mí lo que sería un proyecto de contenido es decir, un proyecto basado en contenido no un proyecto en el que se venda un software o un proyecto en el que se haga una web corporativa de una empresa o sea, a partir de aquí voy a hablar primeramente de una serie de fuentes de información y voy a comenzar hablando de las páginas web oficiales de ministerios y la página del 060.es conviene que en un proyecto como este tengamos controladas las páginas de los ministerios del conjunto de ministerios que hay en España tenemos para todos los gustos es decir, si por ejemplo nuestro proyecto de contenido se basara en economía pues tendríamos que tener controlada la página del Ministerio de Economía y Competitividad por ejemplo si fuera un proyecto jurídico o sobre derechos pues tendríamos que tener controlada la página del Ministerio de Justicia en el caso de documentalistas por ejemplo la página que más nos interesa es la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por varias razones porque dentro de los ministerios podemos encontrar notas de prensa es decir, información muy fiable sobre la actividad y el centro de interés de los ministerios en el caso del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podemos encontrar notas de prensa sobre cultura, sobre deporte, sobre educación y concretamente sobre archivos, bibliotecas, museos centros de documentación podemos suscribirnos a estas notas de prensa por RSS podemos encontrar información institucional que podemos transformar en post material multimedia que podemos colgar con los diferentes medios y la facilidad que nos permiten los blogs como por ejemplo Wordpress y podemos encontrar eventos y agendas que puede ser igualmente un material de gran importancia para nuestra página junto con las páginas de los ministerios voy a señalar algunas secciones que me pueden interesar para ahorrarme tiempo en búsqueda de información de la página 060.es que como todos sabemos es la página de servicios de la Administración Pública al Ciudadano entonces dentro de esta página tenemos por ejemplo la Guía del Estado en la Guía del Estado vamos a encontrar enlaces muy útiles que nos van a ahorrar mucho tiempo de búsqueda por ejemplo vamos a encontrar los granigramas de toda la Administración Pública Española vamos a encontrar enlaces que versan sobre cómo trabajar en la Administración vamos a encontrar webs públicas como las webs de ministerios de la Presidencia del Gobierno del Poder Judicial del Congreso del Senado de la Unión Europea y vamos a encontrar muy importantes los boletines oficiales de todos los ámbitos tanto del Estado es decir, el BOE como de la Unión Europea de las comunidades autónomas dentro pulsando en cada uno de estos enlaces nos vamos a encontrar por ejemplo si pulsamos en webs públicas ministerios vamos a encontrar que nos sale en la web de todos los ministerios que se complementan con lo que comentaba antes y si pulsamos por ejemplo en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no solo vamos a encontrar el enlace a la web oficial de dicho organismo sino que también nos vamos a encontrar todos los organismos públicos asociados que en el caso de un proyecto basado en documentación en cultura en museos pues nos van a venir muy bien porque vamos a tener webs tan importantes como la Biblioteca Nacional portal todofp.es en el caso de que quisiéramos meter información relacionada con el mundo académico vamos a encontrar museos como el Nacional del Prado etcétera Otra sección que me gusta mucho también es la de buscadores temáticos dentro de la página 060 hay una parte muy que puede resultar útil si queremos poner una sección de empleo que es la parte de encontrar ayudas becas y subvenciones también hay un buscador de legislación que puede resultar muy interesante si queremos poner información jurídica en nuestra página también tenemos información sobre trámites si queremos comentar algo sobre trámites de la administración electrónica pues lo vamos a encontrar aquí vemos también que hicieron pruebas selectivas por internet dentro de trabajar en la administración es decir otra sección muy útil desde el punto de vista que nos va a ahorrar tiempo de búsqueda posteriormente tenemos otra forma de incluir contenido es crear artículos propiamente es decir la base de los blogs es la creación de post pues hay una serie de artículos dentro de la creación de post que podemos incluir por ejemplo podemos incluir artículos informativos los artículos informativos son simplemente extractos de información que nosotros podemos elaborar en el caso por ejemplo de que cojamos una noticia de un periódico y la extractemos e incluyamos un enlace sería un tipo de artículo informativo podemos incluir listas que se utilizan ahora mucho por ejemplo las 10 formas de usar Twitter en la empresa a todos nos sonará o 5 5 formas de ser community manager y no morir en el intento también nos sonará es decir simplemente es un post en el que establecemos un decálogo de cosas que se pueden hacer en torno a un tema si veis al final de la diapositiva tenemos artículos de enlace sería una variante de las listas pero en este caso lo que hacemos es que presentamos una lista de enlaces la lista no tiene por qué estar enlazada simplemente podemos elaborar una recomendación pero en el caso de los artículos de enlaces si va específicamente un enlace por ejemplo hace tiempo encontré yo uno que da 100 formas de crear blobs o 100 cms para crear blobs está circulando por ahí el artículo pues iba simplemente de que la persona que lo había hecho había recopilado las 100 plataformas para crear blobs o 100 de las plataformas existentes para crear blobs y a partir de ahí lanzaba cada una de ellas también podemos incluir entrevistas ya que ofrecemos con ellas un contenido exclusivo a los lectores por parte de una personalidad destacada incluimos cierta objetividad es decir incluimos una voz nueva en la página en el proyecto y además el redactor aprende bastante sobre la materia que está de la que regresa la entrevista y a partir de ahí pueden salir nuevas nuevos artículos nuevos podos a partir de temas que se toquen en la entrevista y es una forma de aprovechar también el trabajo que se realiza una forma de reutilizar el trabajo también podemos incluir artículos que resuelven problemas existentes aquí pongo un par de ejemplos uno que seguro que le sonará más de uno porque seguro que la ha sufrido en sus carnes como puedo eliminar el spam que me llega por DM en mi Twitter o por ejemplo como publicar en mi blog por correo electrónico los tutoriales tutoriales también vienen muy bien es una digamos una extensión digamos un artículo más extenso que lo que puede ser artículos que resuelven problemas con un tema latente entre los internautas y desarrollamos a partir de ahí un poco explicativo lo podemos combinar con capturas de pantalla y una lista de pasos a seguir siempre viene muy bien tiene mucho éxito el usuario el lector lo que busca siempre es información útil y si es gratis mucho mejor luego podemos hacer presentaciones de productos podemos coger los aparatos electrónicos o los aparatos bueno sí los aparatos electrónicos que se refieren a nuestro nicho de mercado y podemos hacer una presentación de ellos podemos dar nuestra opinión es decir si lo hemos usado mucho mejor si somos usuarios de ellos mucho mejor y podemos además aprovechar para que el lector dé su opinión mediante comentarios a través de de twitter de facebook este contenido tiene un gran rendimiento long time es decir un gran rendimiento a largo plazo porque digamos que cuando un producto es popular se va a nombrar mucho a través de las redes sociales se va a nombrar mucho en internet y nosotros podemos incluir como nosotros le vamos a poner el mismo nombre el producto pues es probable que salga bastante en las búsquedas a través de los buscadores a través de google etc una variante de la presentación de productos son los artículos comparativos es decir no solo podemos presentar un producto sino también hacer una comparativa entre los productos si por ejemplo podemos comparar el kindler de amazon y el ipad en cuanto a lo que son la lectura de libros electrónicos otra variante para incluir artículos en un proyecto son las series de artículos es un modo eficaz de darle dinamismo a un blog ya que además permite que un lector se mantenga fiel a la página al menos durante el tiempo que dure la serie es decir imaginaros que tenemos una serie durante de cinco artículos y vamos a publicar un artículo cada una vez a la semana es decir vamos a estar un mes aproximadamente publicando artículos un poquito más entonces vamos a garantizar si resulta interesante para el lector y hay buen feedback durante al menos ese mes ese mes y medio pues el lector esté fiel a nuestra a nuestra serie de artículos a nuestra página en definitiva entonces hay una serie de pasos que incluyo aquí 11 11 pasos que se deberían dar para incluir una serie de artículos en nuestra página no tienen por qué ser siempre los mismos esto es una unas indicaciones que yo doy basadas en mi experiencia primero lo que yo haría sería identificar el tema del que vamos a hablar posteriormente realizaría una lluvia de ideas de posibles artículos que se pueden escribir teniendo en cuenta que al hacer una serie de artículos lo que estamos haciendo también es un tema que en principio se podría tratar en un solo post lo estamos dividiendo en varias intervenciones de manera que no salgan pues muy largos entre otras cosas luego definiría los objetivos que se pueden conseguir crearía borradores de los futuros artículos en principio escogería un título llamativo para la serie con el fin de que podamos anunciarla y sea capte capte el interés de los lectores y además escribiría una introducción de la serie por supuesto desde el minuto uno anunciándola en redes sociales y en todos los canales que podamos finalmente concretaría para mí mismo o para el proyecto una periodicidad de publicación y la respetaría hasta el final no soy partidario de realizar series muy largas hasta ahora las que hemos realizado han tenido en documentalista han tenido máximo seis artículos yo aquí incluyo cinco como se pueden hacer cinco o seis se pueden incluir todos los que quieran pero siempre teniendo claro que no deben ser muchos artículos importante enlazar siempre los artículos entre sí de la serie se trata de que el lector se quede todo lo posible en nuestro sitio y que se lea la serie desde el principio hasta el final y finalmente unas conclusiones finales en documentalista hemos escrito algunas aquí están los enlaces no sé si se pueden usar no bueno se pueden encontrar de todas maneras entrando en la página hemos escrito por ejemplo blogging profesional la escribí con un profesional de con Hugo Sunsarren que es un profesional de la inteligencia competitiva content curator la escribió Ebelio Martínez Cañadas inteligencia competitiva la ha escribió también Hugo Sunsarren y materiales cartográficos la está escribiendo poco a poco Marta García Rodríguez que está creo que por aquí apuntada a la clase de hoy está resultando muy interesante luego toca ahora hablar por ejemplo de los boletines oficiales hay un sinfín de boletines oficiales hay 19 boletines oficiales 17 y 19 no creo recordar de comunidades autónomas hay tropecientos boletines oficiales de diputaciones de la administración local relacionados con las diputaciones yo me voy a centrar en el BOE os animo a todos a consultarlo el sitio oficial es el que aparece aquí del BOE hemos sacado nosotros post que han interesado a muchos lectores y que han tenido muchas visitas porque es una fuente de gran importancia de de información oficial además información oficial para todo tipo de proyectos que montamos un proyecto relacionado con el impacto ambiental tenemos información de ese tipo montamos un proyecto relacionado con arqueología tenemos información de gran calidad sobre arqueología información oficial en el caso documentalista nos sirve para incluir cartas de servicio leyes información sobre normas etc voy a comentar los cambios que ha tenido el BOE recientemente han propiciado que la consulta se puede hacer a través de una gran una sencilla arquitectura de navegación como ahora ir dilucidando la página oficial bueno volviendo atrás un segundo una vez que entremos vamos a dar nos va a salir esta pequeña cabecera y nosotros le tendremos que dar a la parte que tengo sombreada a partir de ahí vendremos a esta pantalla y ahora voy a pasar a analizarla pormenorizadamente lo primero que nos sale en esa pantalla en esta dirección que aparece que es boe.es barra diario boe es el último boe publicado en un enlace directo y también nos sale el calendario enlazado del mes en curso y un acceso secuencial al resto de los calendarios mediante las flechitas que aparecen a los dos lados del calendario otro elemento que aparece es un botón de ayuda y un botón de calendario en el botón de ayuda lo que vamos a hacer es poder acceder a preguntas frecuentes y a un completo servicio de ayuda consulta en el caso de que no estemos un poco perdidos todavía y no sepamos qué podemos encontrar pues vamos a ir a ayuda y vamos a poder preguntar todo lo que queramos en calendario vamos a poder acceder al calendario de los 12 meses del año en curso en el caso de nuestro pues por ejemplo podemos acceder como máximo hasta octubre y además la posibilidad de acceder a la versión online del BOE desde el año 1960 la parte final es que también nos permitirá acceder al BOE por fecha mediante el formato DD-NM-AAA y mediante el código de verificación personalizado de cada BOE además de acceder a los suplementos en catalán gallego valenciano y de euskera y del tribunal constitucional los suplementos de las lenguas co-oficiales vienen muy bien si nuestro proyecto tiene como lengua base alguna de esas lenguas posteriormente una vez que accedamos mediante alguno de los sistemas anteriores al BOE en cuestión pues vamos a encontrarnos un sencillo sistema de navegación caracterizado por el uso de tabs las tabs son las pestañitas esta que vemos aquí que corresponde cada una a una sección del BOE entonces veremos que es muy sencillo ir de una en una hasta la sección que nos interesa simplemente con el ratón iremos viendo cada una de las que nos interesa esto es una mejora que han introducido porque anteriormente como veremos a continuación el BOE solo se podía consultar mediante a golpe de ratón y entonces para ir por ejemplo a otras disposiciones en la tercera teníamos que darle varias veces a la rueda del ratón eso claro eso lo que ocasionaba era que se perdía más tiempo en la búsqueda de información ahora con este nuevo sistema de tabs pues vamos a ver que es mucho más sencillo el sistema de tabs correspondería al índice por secciones en la parte de arriba de las tabs veremos tres vínculos en el caso del índice del sistema de tabs pues veremos que el índice por secciones está activado por defecto también está por departamentos por departamentos lo que nos va a salir es el listado que aparece en la parte baja de la diapositiva nos van a salir todas las instituciones públicas del estado español y podremos usarlo si tenemos claro lo que estamos buscando es decir si nosotros estamos buscando una disposición o una información oficial que ha publicado el ministerio de defensa lo que es lógico es ir aquí o si por ejemplo estamos buscando algo de la administración local ir aquí porque lo vamos a encontrar más directamente si no lo tenemos claro podemos hacer una búsqueda por el sistema de secciones anterior la otra es la visión completa la visión completa es lo más parecido a como estaba el BOE anterior si le damos aquí pues vamos a poder ver una visión secuencial del BOE e iremos viendo las diferentes secciones yendo hacia abajo pero para mi gusto y habiendo consultado anteriormente cuando era así y como es ahora con el sistema de tax prefiero el de ahora porque se pierde menos tiempo lo que vamos a encontrar en las diferentes secciones nos viene bien para saber o discriminar una u otra en función de nuestro proyecto por ejemplo en disposiciones generales vamos a encontrar todo tipo de leyes principales del Estado leyes orgánicas leyes reales decretos legislativos vamos a encontrar tratados y convenimientos internacionales leyes de las comunidades autónomas y reglamentos en el caso de autoridad y personal pues viene muy bien porque trae una parte una subparte que es oposiciones y concursos y nos puede venir bien a la hora de crear una sección relacionada con oposiciones y concursos de empleo en nuestra página entonces a partir de que nosotros seleccionemos esta parte nos vamos a encontrar un pequeño matiz en torno a las ofertas de empleo nosotros por ejemplo en documentalistas lo que utilizamos sobre todo son las ofertas de empleo de la administración local y las relacionadas con universidades la parte de administración y servicios de universidades en el caso de las ofertas de administración local vamos a tener que entrar una a una en cada una de ellas para ver si nos interesa para nuestro proyecto entonces yo lo que recomiendo lo que suelo hacer es abrir todas independientemente de que sepa si me van a venir bien o no con el botón control así se van abriendo cada una una pestaña las voy consultando y las que me vengan bien al final son las que me quedo y finalmente las publico en el caso de las ofertas de empleo de las oposiciones de universidades no vamos a tener que entrar en ellas sino que simplemente en el anuncio que viene en el BOE vamos a poder saber de que va entonces si nos interesa la abrimos con lo cual ahorramos un poco de tiempo siempre viene bien en otras disposiciones lo que vamos a encontrar es un cajón desastre de información muy variada vamos a encontrar ayudas y subvenciones vamos a encontrar becas cartas de servicio convenios colectivos planes de estudio nosotros iremos seleccionando lo que nos interesa para nuestro proyecto en el caso de las dos últimas administración de justicia y anuncios no las solemos consultar actualmente en documentalistas porque por un lado administración de justicia ha sido información muy específica muy relacionada con el tema jurídico y en anuncios sobre todo lo que se publican son licitaciones y que están más dirigidas a las empresas y sobre todo a las empresas grandes y nuestros lectores son fundamentalmente personas no empresas entonces por el momento no las estamos consultando por otro lado existen dos formas destacadas también dos formas destacadas de aprovechar el contenido del BOE no solo yendo directamente se puede hacer mediante suscripción por RCS y las recientes alertas por correo electrónico en el caso de las fuentes por RCS hay una que puede hacer una consulta altamente facetada de las mismas podemos acceder a las secciones normales que hemos visto incluyendo una RCS del sumario del día completo podemos acceder a canales temáticos a canales temáticos ayudas becas cambios de divisas cartas de servicios y podemos acceder a un RCS Gracias. Vale, se ha ido la conexión. Sí, todavía no se ha ido, Adrián, pero ya estás aquí. Vale, ok. Muy bien. Y hemos decidido coger las licitaciones sobre software y sistemas de información y servicios TI, que son las que están más relacionadas con nuestro sitio, y las hemos colocado en el CIDEBAR de algunas de nuestras páginas y secciones de empleo. Podéis ver un ejemplo en el enlace que aparece aquí a continuación. Por otro lado, están las alertas de correo electrónico. Concretamente ahora, salvo que haya cambiado desde que yo lo consulté hace una semana, hay tres tipos de alertas, legislación, anuncios de licitación y temáticas. Aunque ellos te informan de que la misma información está disponible en canales RSS. Esto, como queráis. Es decir, si os apetece más consultarlo a través de un lector de FIT, pues os suscribís por RSS. Si os apetece más que os llegue por correo electrónico, resulta más útil, más práctico, pues os suscribís a través de correo electrónico. Entonces, yo en este caso voy a poneros el ejemplo de los pasos que hay que dar a través de las alertas temáticas. Os saldrá, una vez que le demos al correspondiente botón, un formulario donde podremos elegir en el pendiente cuadro de verificación las diferentes alertas, le daremos a continuar como figura aquí. A partir de ahí nos saldrá un formulario en el que tendremos que rellenar el correo electrónico y un captcha. Y a partir de ahí todo se desarrolla en nuestro correo electrónico. Nos mandarán un primer email confirmando que nos hemos suscrito. Y luego, a partir de ahí, nos mandarán un segundo email diciendo que el tipo de alerta que es, en este caso temáticas, y la fecha a la que corresponde. Y en el cuerpo del mensaje, pues nos saldrá un pequeño índice con las ofertas, las alertas a las que estamos suscritos y el número de ellas. Y a partir de ahí se listarán. Eso en cuanto a lo que es el BOE. El BOE lo considero muy importante porque es información oficial y nos puede permitir ahorrar tiempo de búsqueda de esa misma información en otros, a través, por ejemplo, de los diferentes organismos que las publican. Y ello garantizará que la información que publicamos sea de calidad y totalmente fidedigna. Junto con ello, hablando antes de lo que sería meter contenido relacionado con empleo público y privado, podemos emplear la información que se publica habitualmente en los portales de empleo conocidos por todos. Por ejemplo, nosotros, a la hora de buscar información sobre empleo en documentalistas, utilizamos, por ejemplo, Infojobs. Está muy bien para la búsqueda de empleo. Tiene categorías muy interesantes. Infoempleo también va muy bien. En LinkedIn va saliendo algo ya. No es algo que tienen muy desarrollado, al menos para el campo nuestro, pero sí va saliendo algo. Usamos también portales de empleo específicos, como, por ejemplo, Tecnoempleo. Está muy orientado a informáticos, pero están saliendo ahora empleos relacionados con el mundo de la gestión de la información, quizá con un perfil muy técnico, pero vamos, ahí está la cosa. Opción de empleo es un portal que está teniendo también ofertas de calidad. Y también portales de empleo de ofertas de empleo público. Por ejemplo, en el caso de este, he puesto en la página oficial del SAE, que es el que señalaba con el ratón, que es el servicio en valor de empleo. Y imagino que otros servicios regionales de empleo también tendrán ofertas interesantes. Nosotros, por ejemplo, en los documentalistas, lo que hemos hecho es varias soluciones con respecto al empleo. Por ejemplo, tenemos una página, en el ejemplo número uno, tenemos una página con enlaces de sitio y de búsqueda de empleo. Tenemos también una página con enlaces de empleo clasificado por palabra clave. Y tenemos ofertas de empleo clasificadas por categorías, entre otras cosas. Posteriormente, aparte de esto, aparte de empleo, podemos incluir otras fuentes potenciales. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de incluir eventos. Junto con empleo, eventos y cursos, yo lo considero la triada fundamental a la hora de incluir información útil y práctica para el lector. No digo que las publicaciones, que podamos incluir del tipo artículos o reviews, no sean interesantes. Pero digamos que mi visión de un portal de nicho incluye también la posibilidad de darle oportunidades a las personas a través de este tipo de información y de ahorrarles, en cierta manera, horas de búsqueda por Internet. Bueno, ahorrarles horas de búsqueda implica el que antes piensen en nosotros, que en otros sitios, digamos, que tienen información más variada, o que están más dispersos, o que están menos posicionados, para buscar ese tipo de información. Podemos incluir contenido de otros blogs. Siempre yo recomendaría que se hiciera con mucha cautela, que se hiciera con mucho respeto, que se cogiera contenido que esté protegido con licencias como Creative Commons o parecida, y que siempre se deje clara la autoría de ese contenido. Se puede extractar dicho contenido y hacerlo con la delicadeza adecuada puede propiciar prácticas tan interesantes como el intercambio de enlaces o las relaciones de partners. Se puede coger igualmente contenido de periódicos. Los periódicos nacionales publican contenido muy variado y pueden ofrecer a un blog de nicho, o a un portal específico, de información específica, la posibilidad de crear compilaciones de nicho, escogiendo las noticias que más puedan interesar a un sector determinado, y además crear secciones de noticias a la carta mediante el listado de fuentes de RCS. A partir de ahí tenemos presentaciones de galles tecnológicos que pueden tener aplicación en nicho del proyecto, y combinado con un programa de afiliados, estas presentaciones de galles tecnológicos, podemos tener ocasiones de monetizar el blog o portal. Ahora quiero pasar brevemente por medios automatizados. Como he comentado antes, voy a hablar sobre todo de plugins. Como esto va a grabarse, voy a ir muy por encima, y espero luego a las preguntas, si hay alguna duda. Entre los medios automatizados tenemos el plugin Ultimate Timing F.E., que permite pasar de tener el editor visual básico de WordPress, que aparece aquí arriba, a tener un super editor con todo lo necesario para una edición visual avanzada sin tener que recurrir a HTML. Esto incluye la posibilidad de crear tablas de manera visual, tipos de fuentes, cambiar el tipo de fuentes, crear short codes específicos, y la inserción de vídeos de YouTube, entre otras cosas. Además, incluye elementos tan importantes como la posibilidad de añadir una columna del id del artículo de la página a la administración de WordPress, la posibilidad de usar código PHP en los widgets, y la posibilidad de generar códigos QR para páginas y post. Otro plugin interesante es WordPress Related Post. Lo que nos va a permitir, básicamente, es que a cada post va a asociar una serie de artículos que se le relacionan por contenido, y va a ser principalmente a través de las etiquetas que le pongamos. Por tanto, tendremos que ser cuidadosos con las etiquetas, porque en función de eso, el plugin relacionará los artículos con los posts que publiquemos. Configurable Tab Cloud es un plugin que nos va a permitir incluir un widget de etiquetas un poco más avanzado que lo que nos permite WordPress por defecto. Entonces, si WordPress solo nos permite configurar el título, este plugin nos va a permitir configurar el número de etiquetas que queremos mostrar, si queremos un color para las etiquetas que tengan pocas entradas y un color para las que tengan muchas entradas, mostrar, bueno, decidir cómo organizamos las etiquetas, el orden que tienen, etc. El plugin no tiene más. Darboa, Darboa, Das, Goa, Post It, lo que nos va a permitir es incluir un cuadro de texto en el que vamos a poder escribir un texto libre y que nos sirva de apoyo a la gestión de contenidos. Se basa en lo útil que puede llegar a resultar un post-it en el trabajo de administración. Todos usamos Poxi en nuestra vía diaria, pues en este caso tenemos un Poxi virtual disponible. Nosotros, por ejemplo, lo hemos usado para incluir las instrucciones para colaboradores. Es un colaborador que se lo vea en nuestro sitio, será un texto en el que se le indica cómo tiene que publicar el documentalista. En el caso de Mosheye's Post, es un plugin que hemos incluido recientemente. Es una variante del plugin que lista los posts más populares en la barra lateral. Como hoy en día casi todo se mueve por redes sociales, en lugar de incluir los posts más leídos en nuestro sitio, hemos querido incluir con este plugin los posts más comentados o más compartidos en redes sociales. Hay soporte para Facebook, Twitter y Google+. Es probable que más adelante haya soporte para otras redes sociales. Nosotros, en nuestro caso, podemos incluir soporte para Twitter y Facebook. Toca hablar de SEO un poquito. Nosotros usamos Wall in One SEO Pack. Es un plugin que te automatiza toda la gestión del SEO en la página. Te genera automáticamente las metatags básicas y te las incluye en el código de fuente. En este caso, la metatags description y las keywords. Y además te da un formulario para incluir metadatos específicos en post. Hay una alternativa que es WordPress by Yoast, que también está sonando mucho ahora mismo. Otro plugin para aligerar el flujo de trabajo en cuanto a labores administrativas es Google Analytics Dashboard. Aligera el flujo de trabajo en el sentido de que te permite consultar gran parte de la información que te proporciona Google Analytics sobre las estadísticas de tu sitio, pero sin salir de tu sitio. Es decir, tendremos toda la información en nuestro escritorio de WordPress. También te da mediciones específicas para estadísticas de cada post. Y te da la posibilidad de implementar dichas estadísticas en el cuerpo escrito de los post. Por último, hablando de SEO, meter un Brickron NATXT, es decir, el típico camino de migas de pan que nosotros vemos en los sitios y que permite acceder fácilmente a las diferentes secciones y en los diferentes niveles de profundidad. En este caso, mediante un sencillo plugin que se puede implementar mediante widget o por inserción de código, podremos incluir un Brickron altamente personalizable, en el sentido de que podrá incluir o indexar páginas estáticas, páginas de etiquetas, páginas no encontradas, páginas de categorías y hasta resultados de búsqueda. El formulario de contacto. Bueno, conviene que podamos gestionar el contacto con nuestros usuarios y lectores a través de un formulario de contacto. El contact form te lo incluye de manera sencilla y te permite, por ejemplo, evitar problemas con el spam que te pueda llegar a través del correo electrónico. Es un formulario sencillo que se conecte a tu correo electrónico. Si queremos incluir, hacer cambios de la paña, pero no queremos que el lector los vea, por defecto WordPress no permite esto. No viene, por ejemplo, como en Yulla, que viene la posibilidad de dejar caída la página durante el tiempo de los cambios, sino que tendremos que instalar, por ejemplo, un plugin que se llama Maintenance Mole. Saldrá un splash o carácter como ésta durante el tiempo que estemos haciendo el mantenimiento de la página. Jetpads by WordPress.com es un plugin que es un padre de plugins. Es decir, con este plugin estaremos instalando como 6 o 7 plugins diferentes. A los que tengáis un blog en WordPress.com os sonará, porque con este plugin lo que estamos instlando es el paquete básico de plugins que tiene WordPress.com, pero en un blog alojado de WordPress.org. Y instalándolo no solo lo haremos en pro de la eficacia de nuestro sitio, porque al instalar un solo plugin consumiremos menos recursos del sistema, sino que además de una sola instalación tendremos las estadísticas que nosotros ya conocemos. Tendremos por defecto el widget con los tweets típicos, que vemos en todos los sitios actualmente, los iconos para compartir en redes sociales, un corrector de estilo avanzado, el soporte para insertar vídeos de YouTube de forma nativa y unas galerías de fotos mejoradas. El plugin oficial de Facebook. Facebook ha creado para WordPress un plugin oficial que, a diferencia de otros plugins que te permiten establecer sinergias de WordPress con Facebook, te va a permitir no solo publicar las actualizaciones en el timeline, sino además publicar los posts y páginas del sitio en una página específica de Facebook. Te permite personalizar y configurar fácilmente los botones típicos de feedback de esta red social, integrar las estadísticas de tráfico de Facebook y además te posibilita la instalación de los widgets típicos o plugins sociales de Facebook, el Activity Feed y el Recommendation Box. Es el plugin más recomendable si queremos establecer sinergias con Facebook. Una versión para móvil automática, rápida, sencilla y ya con Windows de Touch. Si, por ejemplo, os conectáis a documentalistas a través del móvil o un usuario se conecta a vuestro sitio y tenéis instalado esto, vais a encontrar un aspecto parecido al que apareció en la imagen grande. Es una versión automática, no hay que programar nada para hacerlo, solo configurarla y será compatible con iPhone, iPod Touch, Android y BlackBerry. Finalmente, si queremos que nuestros usuarios lectores se logueen en nuestro sitio o accedan a publicar en nuestro sitio sin salir de nuestro sitio, en nuestra página lo podremos hacer con Login with AJAX, es decir, un formulario de acceso a la administración de nuestro sitio. Podremos personalizar las direcciones de Login y Logout, lo podremos integrar fácilmente y, además, como tiene tecnología AJAX, significa que no tendrá que refrescarse la página o actualizarse la página completamente cada vez que alguien acceda, lo cual influirá en el rendimiento. Esto en cuanto a los plugins, termino ya con las rutinas de trabajo. Antes de terminar, como administradores, tenemos que hacernos de sitios que nos permitan ahorrar trabajo a la hora de seleccionar, por ejemplo, los plugins que van a ir con nuestro sitio. Los plugins son piezas de software tremendamente sensibles, un día funcionan, otro día ya no, otro día pierden el soporte, otro día ya no funcionan. Entonces, conviene que no solo los probemos en nuestros sitios, sino que también tengamos sitios de referencia que nos permitan testearlos, que nos ofrecen información sobre ellos. Os dejo un par de enlaces, uno sobre el blog de referencia de WordPress por excelencia, en habla hispana, ayuda a WordPress y un manual sobre WordPress y el blog en general, en dentro del sitio de desarrollowep.com. Después de esto, voy a ir un poco con las rutinas de trabajo. Las rutinas de trabajo salen del sentido común, de mi sentido común y de mi trabajo diario en documentalistas. Puede ser que algunos las conozcáis, puede ser que para algunos sean un poco simples, puede ser que las hagáis de otra manera. Os voy a ir poniendo algunas de las que llevo para adelante. Por ejemplo, dentro de ajustes, de la pestaña ajustes del escritorio de WordPress, podéis encontrar el marcador publicar esto. Esto es válido tanto para blogs de WordPress.com como blogs de WordPress.org. Entonces, este marcador lo podemos incluir en nuestro navegador. Y cuando vayamos por la red y veamos un contenido interesante, lo podemos señalar y dándole a publicar esto, nos va a autogenerar por defecto el título, el contenido que previamente hemos seleccionado y el enlace del post. Y se va a abrir una especie de editor de WordPress. También nos va a permitir configurar categorías, etiquetas y guardar como barrador si queremos editar ese contenido más concienzudamente o publicarlo directamente. Esto nos va a dar muchísimo trabajo y nos va a permitir incluir rápidamente información en nuestra página que no necesite mucha elaboración. Y nos va a permitir actuar de content curator de la red para nuestro propio proyecto. Otra herramienta que recomiendo, en este caso, está presente en Windows Vista y 7, es la herramienta recortes. Si, por ejemplo, no encontramos imágenes adecuadas mediante buscadores como Google Imágenes, Wikipedia o cualquier otro buscador de imágenes en la red, podemos, con la herramienta recortes, realizar nuestras propias capturas. Y, además, podemos guardarlas en JPG, PNG y GIF, que son los principales formatos que se usan para publicar en la web. Por ejemplo, esta presentación de Social Video para esta charla se han hecho, las imágenes se han hecho básicamente con esta herramienta. Me ha permitido ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Os recomiendo que uséis alertas informativas de Google para ahorraros tiempo en la búsqueda de contenidos. Una cuida de selección de estas alertas nos puede permitir que no tengamos que salir tanto a buscar. Os recomiendo que establezcáis alertas incluso con términos, con comillas, de manera que podáis ser lo más precisos posible en las búsquedas. Os recomiendo que tengáis plantillas de post. Si, por ejemplo, tenéis post que son con contenido que se repite de uno a otro, por ejemplo, cursos o eventos que siempre tienen una fecha de realización, un planente, un lugar de realización, eso lo configuráis en una plantilla y usáis ese contenido variando el que no se corresponda con el curso en cuestión o el evento en cuestión. Nosotros, por ejemplo, la tenemos guardada en entradas privadas en nuestra administración de WordPress y vamos reutilizando ese contenido cada vez que vamos publicando alguna información relacionada. Os recomiendo, es algo que a nosotros nos ha funcionado mucho, que hagáis un post itinerante. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos creado el post de oferta de empleo en Europa y nos ha ido muy bien porque a la vista, bueno, actualmente tiene unas casi 10.000 visitas, casi 10.000 lecturas y ha sido 107 veces compartido en Twitter y 17 en LinkedIn y básicamente lo que es es un solo post donde nosotros con un título específico vamos cambiando el contenido con respecto a la fecha que aparece en el título. De manera que esto nos permite concentrar un público o un lector muy concreto, muy interesado en el tema del que trata el post y nos permite ahorrar esfuerzo de publicación al no tener que estar haciendo un post y poniendo las categorías de un post a otro y cambiando las etiquetas, etc. Voy rápidamente porque voy quizá un poco fuera de tiempo. Por otro lado, recomiendo, entre otras cosas, con respecto de cara a la administración web, mantener activo un blog de wordpress.com, de manera que podamos entrar de vez en cuando en él y ver las diferentes innovaciones que los creadores del CMS van introduciendo en los mismos. Sobre todo, entrar dentro de la administración de ese blog nos va a permitir ver los diferentes plugins que van introduciendo y además con la seguridad de que esos plugins funcionan con eficacia y que de otra manera tendríamos que emplear muchas horas de búsqueda para encontrarlos. Con plugins o esos añadidos me refiero, por ejemplo, al botón seguir que aparece en la parte derecha inferior, que todo estamos acostumbrados a ver, las estadísticas, el soporte para encuestas, los iconos para compartir en redes sociales los diferentes posts y, por ejemplo, las opciones para crear una versión para móviles. Lo que nos está funcionando bastante, por ejemplo, es la gestión de contribuciones de usuarios del blog mediante libretas de Evernote. Descubrimos Evernote hace un tiempo y lo que estamos realizando es que, mediante una cuenta de administrador, estamos creando a cada colaborador de nuestro sitio y una libreta de Evernote y en ella les vamos colocando enlaces que queremos que ellos extracten. Una vez que los van publicando, nosotros, como miscabeles, los eliminamos y les colocamos otros. Y con esto lo que estamos haciendo es acelerar bastante el flujo de trabajo al permitir que se suba el contenido que nosotros queremos exponer en un sitio y, además, le estamos ahorrando tiempo de búsqueda a nuestros redactores, lo cual estamos haciendo que se animen mucho más a contribuir. Un pequeño descubrimiento que hicimos hace poco. Descubrimos que si nosotros incluíamos, en lugar del widget típico en la barra lateral de los últimos post de documentalistas, en lugar de incluirse, incluíamos los últimos, digamos, un widget de RSS con la fuente de documentalistas, estábamos haciendo lo mismo, es decir, listando lo último publicado en documentalistas, pero además le estábamos dando la oportunidad al lector de que se suscribiera también a nuestra fuente RSS, lo cual estamos ampliando mucho más el target de difusión. Y, finalmente, quería hablar de una pequeña recomendación que he comentado en cuanto a gestión empresarial. Recomiendo que, como apoyo al proyecto, se empleen plataformas de almacenamiento online. En este caso he puesto Google Sites y Dropbox, que son las que conozco. Creo que por ahí también está Google Drive, lo que pasa es que no ha entrado personalmente. Y ello nos va a permitir, primero, una máxima accesibilidad de los documentos del proyecto, que apoyen al proyecto. Y, por otro lado, obtener una copia de seguridad del proyecto, de los archivos del proyecto. Y, finalmente, gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que haya sido fluida la presentación y espero que haya sido útil. Y a través de estos datos podéis dar conmigo a través de las redes sociales. Y espero que haya sido útil y, si tenéis alguna pregunta, pues ya intentaré contestarlas. Muchas gracias, Adrián. La verdad es que sí que han habido por aquí algunas preguntas. Yo creo que la gente se ha interesado mucho por el tema y hay varios usuarios de WordPress por aquí con algunas dudas. Te voy diciendo lo que he ido anotando. Había una persona, José Alberto, que preguntaba si había plugins gratuitos similares a unos que estabas comentando antes, que no sé exactamente cuáles eran, pero estaban en la diapositiva 38. No sé si se refería a plugins similares a los de esa diapositiva. Bueno, todos los plugins que he dicho son gratuitos. ¿Todos los plugins que yo coge? Sí, se refería a plugins similares, plugins gratuitos similares a esos. Vale, voy a la tía 38, un segundo. Un plugin que no es muy difícil de realizar. Es decir, debe de haber seguro plugins parecidos a Excel, que no es de lo más complicado. De tal manera, concretamente este, si os fijáis en la parte de arriba, pone que este plugin ha sido adecuado de tener soporte desde hace dos años. El plugin lo tomé yo referencia normal que consulté hace un tiempo. Y, bueno, esto pasa con algunos plugins. Hay algunos plugins que pierden el soporte y, generalmente, cuando pierden el soporte, dejan de funcionar. De tal manera, este no ha dejado de funcionar. Y para lo que sirven, que es simplemente ponerlo en la administración, pues no hay mucho problema al tenerlo instalado en la administración. Otros, por ejemplo, hace un tiempo preparando esta charla me di cuenta que uno que me permitía incluir código PHP en post y páginas había dejado de tener soporte y, en consecuencia, no funcionó para allá. Entonces, tuve que instalar otro. Entonces, en conclusión y contestando a la persona que estaba interesada, creo que no debe haber más encontrar plugins parecidos a Excel y gratuitos, por supuesto. Bueno, estaba ahora, José Alberto, comentando en el chat, estaba especificando un poco más la pregunta. Pone, es que han dicho que los plugins que hemos visto son para la versión .com, la de pago, pero para la versión .org, la gratis no los hay. Por eso decías que hay plugins similares. Ah, vale. Bueno, ahí tengo que hacer una salvedad. WordPress tiene efectivamente dos versiones. Tiene la que se puede hacer por WordPress.com, que es un sistema de blogs. Es como si, bueno, ahora mismo no tengo ningún ejemplo, como si hiciéramos blogger, como si nos metiéramos en blogger y creamos un blog con blogger, ¿no? Entonces, dentro de un blog de WordPress.com, Automatic, que es la empresa que crea los blogs, se encarga de introducir ella una colección de plugins específicos. Ellos consideran que un blog de WordPress tiene que tener un blog de estadísticas, que tiene que tener los iconos de redes sociales, pero digamos que tú ahí no puedes modificar nada. Tienes que sumirte un poquito a lo que Automatic, la empresa que crea WordPress, pues vaya introduciendo. Sí tienen la opción de contratar, por ejemplo, un diseño personalizado de la hoja de texto, pueden contratar más almacenamiento para vídeos, para imágenes, pero eso digamos que son servicios que se contratan aparte. En cuanto a la otra versión de WordPress, digamos, la que se hace de mediante WordPress.org, es totalmente gratuito para darse el paquete. Eso sí, tendremos que instalar un servidor y ese servidor, pues nos costará un dinero X, puede ser 5 euros, 2 euros, 1 euro al mes, 30 euros al mes, dependiendo de la potencia de nuestro servidor y de sus aspiraciones, ¿no? Entonces, ahí sí podemos instalar todos los plugins que tengamos, o que queramos, pero en WordPress.com, como ya digo, no se puede instalar ningún plugin, tendremos que adaptarnos a lo que la empresa madre, pues quiera incluir, ¿no? También en relación al plugin este de Post-it, María Teresa preguntaba si se podría escribir... Sí, 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 de hecho, lo que aparece aquí, en la diapositiva concreta del Post-it, es un texto que nosotros previamente hemos escrito. Si, por ejemplo, María, de WordPress, da igual que sea de WordPress.org o con, para lo que le voy a decir, verá que en la administración de WordPress, digamos, la página principal, una vez que te lo veas, aparecerá una serie de, digamos, de añadidos o de módulos y concretamente este plugin, la versión de WordPress.org es un módulo más. Entonces, tú a partir de ahí puedes introducir el texto que quieras, concretamente nosotros hemos utilizado este plugin para incluir instrucciones para colaboradores, para que sepan cómo publicar el documentalista. A ver, más preguntas. ¿Se puede usar WordPress para páginas web oficiales de periódicos? En el caso de que, si entiendo la pregunta, entiendo que es para crear un periódico con WordPress. Pues, si ese es el sentido de la pregunta, evidentemente sí. WordPress es verdad que en muchos círculos se comenta que WordPress es un sitio especial para crear, sobre todo, blogs, pero hoy en día WordPress es un CMS muy completo, que mediante plugins y plantillas específicas puede crearse prácticamente cualquier sitio web y entre ellos, pues, una web de periódico o una revista. Simplemente lo que hay que es coger la plantilla adecuada y configurar las hojas de estilo de manera que, pues, por ejemplo, introduzcan en lugar de la columna principal y la barra lateral de muchos blogs, pues, en lugar de eso que incluyan a lo mejor tres columnas de artículos o de post y a lo mejor una barra lateral, como podemos ver en muchos periódicos actuales. También preguntaban si WordPress usa como lenguaje básico el HTML. Bueno, WordPress es un... digamos que usa HTML, pero tenemos que entender WordPress, a diferencia de una página en HTML básico, de la siguiente manera. Nosotros podemos poner un... por ejemplo, en notas de Windows, poner ahí un código HTML básico y verlo en un navegador como una página web. Pero con eso simplemente lo que estamos produciendo es un texto plano. En cambio, WordPress es el equivalente a un software que se instala en un servidor y que viene preprogramado para servir, al final, una serie de páginas HTML. Es decir, el HTML es el lenguaje base de toda página web, incluido WordPress, pero para que WordPress construya sitios dinámicos necesita que haya un lenguaje como PHP que sea el que, metido dentro del lenguaje HTML, cree toda la arquitectura web de WordPress. HTML, pero un poco más complicado. Es decir, no sé si he podido explicarme bien a partir de lo que he comentado. Sí, yo creo que te has explicado magníficamente. A ver qué más preguntas habían por aquí, que hay varias. Ha surgido un poco de debate con el tema del .com y el .org. También decía, a ver, una persona que decía que tenía el blog en .com y que lo quería pasar a .org. Preguntaba si era complicado. No, no es muy complicado. Bueno, WordPress tiene prácticamente la posibilidad de importar a muchas otras... O sea, tiene la posibilidad de que muchas plataformas importen contenido a WordPress. Es decir, si nosotros tenemos un blog en Blogger y queremos llevarlo a WordPress, podemos llevar el contenido mediante un sencillo sistema de importación. Si lo tenemos en Movable Type, también podemos llevarlo. Si tenemos en Dropout, bien, también podemos Yula, lo mismo. Y, como no, de WordPress.com a WordPress.org es la manera más sencilla posible. Dentro de herramientas, en la administración de WordPress, tenemos la opción Importar. Nosotros podemos ahí importar el contenido completo de WordPress en un archivo XML y, una vez que tengamos WordPress instalado en nuestro servidor, podemos subir ese contenido HTML a nuestro nuevo WordPress ya instalado en el servidor y, salvo los enlaces, que últimamente habrá alguna solución para ello, salvo el repositorio de enlaces, se va prácticamente todo. Se van los autores, categorías, posts, tal y como lo teníamos en el anterior blog. Personalmente, para gustos colores y según el proyecto. Pero hay muchas personas que en el blog de WordPress.com les basta y les sobra. Y, en cambio, más adelante, cuando quieren personalizar, quieren ofrecer una arquitectura de información diferente, quieren introducir plugins, funcionalidades, pues se pasan a WordPress.org. Por ejemplo, cuando ya pasó eso, en mayo del 2010 pusieron en marcha orientaciónparadocumentalistas.wordpress.com y, posteriormente, cuando se incorporó a Raquel, pues ya creamos documentalistas.com a partir de octubre y ya lo instalamos ya en un servidor. Y lo hacemos de esta manera, precisamente. Cogemos el archivo de XML, lo instalamos o lo metemos ya en nuestra instalación de WordPress en servidor. Preguntaban también si podías especificar el uso que das a Evernote. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿El uso que das en tu web? Bueno, pues Evernote, en la web como tal, no lo damos. Lo utilizamos como una herramienta para gestionar el flujo de trabajo con nuestros colaboradores. Tenemos una serie de colaboradores que suben contenido y descubrimos que a través de Evernote podíamos ayudarles pasándoles en la que ellos pudieran subir a nuestra página. Evernote te da la posibilidad de que no tengas información en un ordenador que lo tiene distribuido en Internet. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crearles libretas a cada uno de los colaboradores que lo quisieron y en ellas le íbamos subiendo enlaces del contenido que nosotros, como portal, queríamos tener y subir. Muchas veces los colaboradores nos decían que no sabían qué publicar, no sabían qué hacer o a lo mejor publicaban algo que ya habíamos subido previamente otro miembro del equipo y entonces, mediante esto, lo que hacemos es que les dejamos los enlaces que queremos que suban y una vez que los van publicando a la plataforma, los vamos eliminando y poniéndoles otros. Y de esa manera, pues, nos aseguramos que el contenido que queremos subir, pues, esté listo y además les ahorramos tiempo de búsqueda. Bueno, yo creo que como se nos va haciendo tarde y, bueno, parece que hay más preguntas pero no nos da tiempo de profundizar en todo. Si os parece, dejamos las preguntas que falten pues para acabar de resolver en las redes, en Facebook o le podéis preguntar a Adrián por Twitter y acabar de ir viendo las cositas que habrían quedado. Sí, por cualquiera de las vías. Bueno, pues, Adrián, ¿no es una...? Sí, sí. Por cualquiera de las vías, principalmente, aquí aparecen las principales, en la última diapositiva contestaré todas las consultas que me hagan. Muchas gracias. Pues, bueno, nada, lo he dicho. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer poder contar contigo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.